Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre ordenadores. Hoy veremos cómo se comunica un ordenador con otro en una red. Protocolos. Dentro intro. Antes de explicar cómo funciona esa conexión entre un ordenador y otro, veamos unos conceptos fundamentales. En concreto, cuatro. Estas cuatro dimensiones abarcan los conceptos necesarios para poder entender cómo se comunica un ordenador con otro. Empecemos por el primero, la tarjeta de red. Es una tarjeta de expansión que permite compartir recursos con otros equipos. Es una parte de hardware. Es una tarjeta física. La dirección MAC es un identificador de 48 bits expresado en código hexadecimal y que sirve para identificar de forma única la tarjeta en la red. Normalmente son los propios fabricantes quienes ponen ese identificador. El protocolo IP asigna una dirección IP, que no es ni más ni menos que un conjunto de números que se asigna en la red a un dispositivo para identificarlo unívocamente. No puede haber dos dispositivos con la misma dirección IP. Y por último, el Transmission Control Protocol, el TCP, que es una guía general de operación que permite crear conexiones entre esos equipos. Ahondemos un poco más en estos conceptos. La tarjeta de red. Como ya hemos dicho, es una tarjeta física que se puede coger y se puede montar en nuestro ordenador. Esa tarjeta de red tendrá una conexión a la placa base. Ya hemos dicho que era una tarjeta de expansión. Expande las funcionalidades de nuestro ordenador. Y en esa flechita, ahí tenéis por donde se conecta a la placa base. Por otro lado, tenemos una conexión llamada de Ethernet. Esa conexión Ethernet se conecta mediante un cable que será el encargado de transmitir esas señales binarias hasta el otro ordenador. Y si tenemos una tarjeta de red más avanzada, tendremos también nuestra conexión Wi-Fi. En segundo lugar, hablaremos de la dirección MAC. Media Access Control. Identifica la tarjeta de red de forma única, de forma unívoca. Y la escribe el propio fabricante de la tarjeta de red. No puede haber dos tarjetas de red con la misma dirección MAC. Y una dirección MAC tiene este aspecto que veis aquí. Separado por dos puntos, varios cifras y letras en hexadecimal. Que es un código para escribir información. Pasemos al protocolo IP. En inglés, Internet Protocol es una etiqueta numérica que identifica el dispositivo en la red. Y puede ser de dos tipos. Una IP fija y una IP dinámica. En las IP fijas, la etiqueta numérica es siempre la misma para ese dispositivo. Mientras que la IP dinámica, nuestro router nos irá dando una IP conforme vayamos conectando dispositivos a ese router. El aspecto que tiene una IP es esto que tenemos aquí. Esta sería la dirección a la que podríamos enviar unos paquetes de información. O lo que es lo mismo, como la calle, la población y el código postal al que tiene que ir la información que nosotros mandemos. Uno de los principales problemas de estos números es que es difícil de recordar. Si quiero saber exactamente a qué ordenador tengo que mandar esa información, acordar de estos cuatro números separados por puntos, pues no resulta muy fácil. Así que utilizamos una cosa que se llaman traductores DNS, Domain Name System, o lo que es lo mismo, sistema de nombres de dominio. Eso indica que ese número, ese traductor, lo convierte a un lenguaje humano o semi-humano más parecido y más fácil de recordar para nosotros. Como por ejemplo, www.google.com Acordaos, los seres humanos somos muy buenos para las palabras, pero muy malos para recordar grandes cantidades de números. Por último, hablaremos del TCP, el Transmission Control Protocol, o el Protocolo de Control de Transmisión de Datos. Es ni más ni menos que una guía, unas instrucciones, para crear conexiones entre dispositivos. Va a garantizar que los datos sean entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. Si tenemos una red de ordenadores y queremos transmitir esa información, ese TCP se encargará de hacer esa conexión entre estos dispositivos. Vamos a entender mejor estos cuatro conceptos viendo el camino de la información. El Protocolo TCP IP. Imaginemos que tenemos un ordenador en el que quiero mandar un archivo, por ejemplo, ese gráfico que tenéis ahí. Este será nuestro ordenador de origen y tendrá una dirección IP concreta, como la que podéis ver ahí. También tendremos un ordenador destino donde quiero mandar esa gráfica, ese archivo. También tendrá una dirección IP que será única en esa red. Mediante un cable conectaré origen con destino. Ese archivo será cortado en trocitos mediante el protocolo TCP, que se encarga de formar paquetes pequeños de información que puedan viajar a través de ese cable. Estos paquetes de información son etiquetados de forma inequívoca. Pondré paquete 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Una vez que tengo dividido ese archivo, a través de la tarjeta de red van a ir saliendo hasta llegar al otro ordenador, uno por uno. Los paquetes pueden llegar ordenados o desordenados. Una vez que han llegado esos paquetes a ese destino, otra vez el TCP se va a encargar de leer las notas y de componer, como si fuera pegamento, otra vez ese archivo. De forma que nuestro ordenador destino pueda abrir el archivo y pueda obtener esa gráfica que queríamos mandar. Me imagino que os lo estáis preguntando, pero ¿qué pone en esa nota? ¿Qué pone en esa etiqueta que hemos puesto a cada paquete de información? Bueno, pues es lo que se llama cabecera del paquete. En esa cabecera del paquete, en ese post-it, lo que hemos puesto es lo siguiente. Packet ID. Información o identificación del paquete. En este caso, por ejemplo, sería el 2 de 4. Eso significa que el ordenador destino va a esperar recibir 4 paquetes, porque viene definido. En una segunda línea, tenemos la dirección de destino, la dirección IP a la que va dirigida este paquete de información. En una tercera línea, tenemos la información de la dirección IP del ordenador origen. To, hacia dónde va. From, de dónde viene. Y por último, una línea que llamamos CHECXAM, o en castellano, la suma de comprobación. Es un algoritmo, una fórmula matemática, para saber si ha llegado correctamente ese paquete. Lo va a calcular tanto el emisor como el receptor. Y si coinciden, el mensaje es que ha llegado correctamente. En este caso, veis que el algoritmo me sale una combinación de letras y de números. Si el destinatario obtiene, realizando esa operación, el mismo resultado, esa combinación de letras y números, es que el paquete ha llegado correctamente. Echemos un vistazo a la historia del TCP-IP. En 1972, se desarrolla la primera red de ordenadores, llamada ARPANET, como una red del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. En 1974, se enuncia por primera vez este tipo de protocolo, el TCP-IP. En 1991, se empieza a desarrollar la World Wide Web, lo que hoy llamamos Internet. En 1993, aparece el primer navegador gráfico que consigue conectarse entre distintos ordenadores, el Mosaic. Y en 1999, se desarrollan las conexiones inalámbricas, el Wi-Fi. En resumen, tenemos una tarjeta de red física, que pertenece al hardware, que viene marcada con una dirección MAC, con una identificación que pone el fabricante. Por otro lado, tenemos un protocolo de Internet, una IP. Ese protocolo de Internet, asigna una numeración única al dispositivo dentro de la red. Y por otro lado, tenemos el protocolo TCP, que va a cortar, a etiquetar, a leer y a pegar todos esos paquetes que enviamos por la red, tanto en el emisor como en el receptor. Espero que hayáis entendido cómo funciona la conexión entre dos ordenadores. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!